Comprendí cuánto lo quiero, cachí los rincones greste de Santiago del Este. Sí, es un trabajo escolar y familiar, porque lo que se pretende con el proyecto, los objetivos planteados desde un principio, fueron fortalecer el vínculo de la familia con la escuela, que la escuela está ubicada en la calle Ascuénaga, que pertenece al barrio Trocha, entonces también fortalecer el vínculo del barrio con la escuela, que el barrio pueda sentir esa escuela como propia, porque también, bueno, hay veces que hay muchos prejuicios que dan vueltas sobre qué nivel tiene esta secundaria, si es igual a las otras, es una secundaria que está en un barrio donde se hacen trabajos muy lindos, que en general son mostrados adentro de la escuela y por primera vez vamos a socializar un trabajo con la comunidad. Lo que queremos es fundamentalmente dar a conocer la defensa de los derechos sexuales individuales, la no discriminación, la aceptación del otro.